muy buenas chicas y chicas estamos aquí otro día más en otro vídeo de mi fútbol yo soy mini kaiser gas y hoy os traigo otro vídeo de equipaciones de acuerdo la equipación que tenemos la de minotaurus unos colores así un poco estrambólicos y la alineación con la que vamos a jugar es esta vale con la esterilión en la parte de arriba alvarez o don el story y es mirof en la parte central de la john gruber te debe a riman bú en la defensa y el señor no cual que nos va a defender la portería vale hoy lo que os traigo es un vídeo de otra ley en cap de acuerdo y bueno nada simplemente espero que os guste el vídeo puede dejar también por aquí la imagen de cómo quedaría la equipación de los jugadores y nada no me enrollo más adentro vídeo adiós esperad chavales esperas un momento a ver vamos a concentrarnos no os he dicho que os suscribáis tío estoy deseando leeros también en los comentarios y nada deciros que os he dejado un bonus clip en la parte final del vídeo y bueno os spoileo un poquito de lo que es a mitad de los partidos pero bueno ahora sí os dejo con el vídeo adiós para chicos pues ya estamos aquí dentro del juego vale y nos hemos encontrado hoy una cosita que parece bastante interesante y quería comentar un poquito por encima y es estas tres ofertas de acuerdo para mí mucho mejores que las anteriores vale exceptuando la del loco vale que son dos cartas negra pero lo que es un jugador que sube muy poco de media vale tengo un compi en el grupo de facebook que hizo unas tablas muy muy guapas sobre las estadísticas que cogen cada jugador vale y podría ser interesante traerla si algún día me da su permiso la cosa está en el siguiente la siguiente oferta que vemos es la de paul vale la de paul podríamos decir que también es interesante porque a paul lo puede subir a nivel 2 tampoco te va a coger mucha media al menos en el equipo que tengo yo no sería titular pero bueno son 920 gemas y un jugador de carta negra al 2 y la tercera que es la que más me da a mí por 12 con 99 vale tendríamos dos cartas negras de golden shot 850 de gemas y bueno el oro para quien lo quiera la cosa estaría aquí si es muy bueno haciendo el golden shot cuando estamos a rango 5 la recompensa son mil gemas si eres capaz de darle las tres serían tres mil gemas más 850 estaríamos hablando de dos cartas negras y 3850 gemas algo interesante para la gente que se le dé bien el golden shot de hecho tengo un un tiro yo que si conseguimos subir a nivel 5 porque ahora mismo está en rango 4 subimos al nivel 5 después del torneo será interesante y probaré a ver si si hay suerte de acuerdo vale vamos al tema os iba a traer un champion combo había tocado un sobre 2 azul hay y 6 stories vale resulta que estaba mirando a ver qué podía hacer y le da sin querer y me toca jugarlo suerte lo hemos ganado el primer rival me ha tocado medio medio segundo bastante fácil y el tercero pues doscientos y pico puntos de media pero bueno al final ha salido todo bien vamos a darle un leña en q de acuerdo los premios tampoco me ha mucho parque era un personaje que jugaba hasta que probé que messi como que tiene más velocidad no sé me gusta los jugadores veloces y bueno la equipación de scorpion pues que nos podría servir para la serie de equipaciones vamos a darle a ver si tenemos suerte hoy el primer torneo lo hemos ganado y vamos a ver que nos depara el segundo de acuerdo nuestro contra florian florian pórtate bien tiene una buena media tío 764 yo creo que es un partido asequible con un icono bastante guapo no sé dicho la equipación que tengo es la de minotauros y luego si queréis la voy a poner al final del vídeo para que hiciese un ojo por si os molaría a pillaros la o simplemente tenéis curiosidad de acuerdo vale vemos que sus jugadores por ahora mismo no no son muy veloces o al menos eso lo que vamos a decir suerte vale buenísima esa cuestión nos metemos solo y el primero para adentro vale parece que no va a ser muy complicado menos este primer partido que estamos viendo que los estamos viendo un poquito más rápido pero bueno solventamos rápido vamos al primer toque espectacular que triangulación más bestia messi 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 amigo messi vale seguimos tocando rápido nos dejamos pensar aquí ha pensado demasiado pero cuidado buen corte y mambú messi y vemos al anister pero no iba a llegar muchas patatas estoy viendo aquí otra vez messi no urs latar no ha dicho toma te la voy a dar para luego quitártela pero le salió mal amigo o no 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 le salió tan mal corten 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 buenísima no guac y bueno nos vamos a la primera nos vamos de la primera parte con un gol arriba vamos a ver que no te para esta segunda parte por ahora tranquilitos vamos es mirof messi desmarcate se ha quedado parado el otro se ha quedado parado al vidrio ojico eh no 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 levantes la mano que ha sido tú el que me ha pegado la patada vamos a probar llevo mucho tiempo sin meter faltas cuando antes me costaba muchísimo menos no sé si los porteros somos buenos o lo que pasa pero vale pues nos dejan caminito con el mirof no llegamos buenísima y nos vamos para adelante vamos ahí segundo con la arriba he leído por algún por alguno de los grupos que tengo en facebook que en un par de semanas venía una actualización esperemos que traigan algo así distinto como en la última no porque la última simplemente implementaron que se podía jugar con el portero vale toma que se podía jugar con el portero en plan que ya no se tiraba al suelo simplemente que ya podías jugar con él en plan darnos pases y metieron a un a un otro nuevo jugador legendario que sería espina que es delantero pero verdaderamente en las últimas actualizaciones todos los jugadores de carta negra que han aparecido exceptuando en samba king no se los he visto a nadie o nadie los ha subido los grupos en plan me ha tocado este personaje o ha salido en la tienda para comprar no sé si están esperando hacer algún evento especial o algo mini clip pero por el momento no hemos visto nada la verdad que lo del torneo casi lo del torneo de leyendas que se puedan coger jugadores con carta con carta negra me parece un acierto por ellos porque hay gente que no no puede meter dinero o no quiere directamente y así tienen forma de conseguir esas cartas y por mi parte es una parte positiva de mini clip vale pues primer partidito que no la subió aquí la media así como que no ha querido la cosa a 816 el primer cofre que nos toca aquí basura todo literalmente porque eso no lo vamos a utilizar nadie y bueno de las tres recompensas que hay la que más me interesa es esta así que espero que el señor jorge se porte bien tengo una media de centilla 738 yo creo que es un rival asequible a no ser que sea uno de los 7 y 38 de esos que van a cañote pero bueno la delantera no tiene normal y ya yo creo que no va el problema si no vale me sí 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 hemos visto que la míster está no sé mirando si el césped estaba bien cortado o no porque no me explico lo que ha hecho ahí lo volvemos a cortar no tiene que cambiar alvarez vale un par de pasos rápidos esperamos aquí es miro se desmarque perfecto perfecto nos abrimos un poco primer palo bien 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 chavales bien nos adelantamos vemos que son equipos con medias altas vale pero no me dan la impresión de que sean super bots para mí esto es un un lujazo hostia que pasa ahí me equivocado le ha hecho también de pase vamos con ante vamos vamos esperamos a que la míster se desmarque hay un perdido faltita del señor bambú personaje que estoy pensando en cambiar vale porque tengo a netbet o sea para ver perdonar y tienen bastante más media que el señor bambú lo que pasa que tiene un poquito menos de velocidad entonces qué pasa me gusta los jugadores que son veloces y cambiar un cuadro gracias los jugadores que son veloces entonces vamos a ver más y entonces ya te digo creo que son 23 puntos que tiene más de velocidad mambo que pavel y bueno por eso ahora mismo tengo a mambo quiero probar a pavel porque para ver fue un personaje que estuvo utilizando la verdad que al principio bastante y en este caso pues metemos el tercero yo creo que es un gol que nos va a dar un poquito de tranquilidad respecto al partido me han remontado tres goles o sea que tampoco quiero cantar victoria antes de ahora pero bueno yo te digo veis que la salida no son jugadores que están alocados o sea sigo sin entender un poquillo cómo funciona este tema lo mismo ya te digo te tocan rivales que tiene la media como la tuya pero son locuras son balas los tiros si los tienen que meter los van a meter igual o sea que eso no es no sé qué ha pasado me equivocado creo le va a chutar en vez de en vez de a pasar y vamos a ver un centrito un paso ahí no me quiero mover con este porque si no voy a dejarlo todo tirado ahora ya un tío al vitro puérdate bien que es coleguita nada tío en este caso hoy por ahora no nos ha tocado activar el modo saiyan buenísima en agua porterazo probarlo si no lo he probado y bueno no se ha pintado la cara de blanco en un momentico así pero sin problema vamos a ver esto y estoy el personaje que también debería probar si lo tenéis vale se existe un hueco con mi en mi equipo la verdad que tiene un un tiro bastante interesante he entrado bastante bueno también el señor alvarez lo tengo lo que pasa que como me gusta jugar en la otra banda es como que lo tengo un poco abandonado sabes bueno grupper eso no me acuerdo pues cuando pasa el enemigo por esa zona no sé estoy es grande me han bus vale o don el sí que es un personaje que se mete un poco entre líneas por así decirlo y alvarez dónde está no sé qué ha ido a recoger por ahí peluquines o algo buena don él y nada por segundo partido que nos llevamos para casita un torneo avanzando tranquilito me sabe mal por vosotros porque me apetece no sé algo un poco más dinámico lo bueno y positivo que estoy sacando es uno como estoy jugando con el wifi no se me ha caído por ahora porque ayer jugué uno en el primer el primer partido y no me tocaba el premio conseguí reengancharme al torneo vale por si alguno no lo sabe desconecté el wifi desde fuera del juego vale volví a conectarlo y me volví a meter al juego sin salir del juego simplemente minimizando lo vale y ahí se solucionó el problema vale lo que pasa que en el siguiente partido lo volvimos a ganar y y ahí se quedó o sea ella no había forma de recuperarlo tenemos ahí un faraón una media de 74 ese personaje es una bala o sea para mí de todos los nuevos que han sacado junto a mané son los mejores pero que salgan esas ofertas porque es que esos dos jugadores si que me interesa vale vemos vemos que es como que los jugadores van andando pero vamos van andando menos este que agüita el corazón me he comido madre mía te vamos modos años activamos modos años venga vamos para allá vamos a seguir no nos vamos a poner nervioso vamos lanistro buen quiebro tío buen quiebro nada no hemos llegado joder que juegan juegan andando pero qué forma de jugar andando ya hemos cantado y bueno nos tenemos que haber tirado una con este la de la yon y otra el empatado pero he pensado y si se lo pega si te pita falta tengo que cobrar penalti y efectivamente no nos interesa un penalti vemos que tienen mis y también este tío tiene todas las cartas negras y uff vale sal porteros al portero está durmiendo portero y madre mía chicos estoy un poco nervioso de la verdad estoy un poco nervioso vamos a ver si el miro la lía por aquí vamos a ver si un toquecito es en el empate será el empate bueno tenemos toda la segunda parte seguimos con el modo se hayan activado vemos que aquí estos jugadores que se pueden ahora sí que se mueven un poquito más veloces es bueno un poquito más interesante para nosotros vamos a ver si conseguimos empatar rápido señaló zula y lo tengo para subir y vamos a ver esto no es bueno alante es un jugador bastante rápido vale estoy eres estoy es la lía por todo la madre mía señores madre mía bienvenidos al canal de milga y sergas ok vale no sé si lo he dicho pero suscribiros vale que está bien si ganamos el partido o suscribir dos veces vale porque me hace más ilusión pero bueno primero vamos a ganar partido que bien mes y ahí leyendo es un catálogo ahí estaba en el suelo vamos es miro minuto 64 segunda parte me esperaba a ver si la lista se marcaba y me quedo subando vale señores estoy es que es faraón se había parado en toquecito y literal mes y durmiendo me ha hecho grande mambú cortando y encima sin falta tío usted viene viene faraón viene faraón no era el pase tío en el pase cuidado he dejado eso es una alineada o sea tener mucho cuidado con con esas ese tipo de salidas porque dejas el centro del de la defensa suelto vale esto es un me la juego un poquito de ahí por así decirlo vamos a hacer un chute a ver si canta en defensa que no canta no hay doña por el balón todavía vemos que le duele la cabeza al pobrecito está pensando demasiado minuto tenemos que intentar que no nos aline aquí vale porque en este minuto nos la jugamos vale 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 minuto 96 yo creo que no va a dar tiempo a más vamos a llevar el torneo al final con un golito de lanister a tope tío está sin máxima está sin máxima tío es como si hubiese bebido un poco de repudios locura bueno pues ya sabéis eso he dicho que había que suscribirse una vez si perdíamos y si ganado pues os suscribí dos veces y nada chicos espero que os haya molado lo que es el torneito la final vemos que éste juraría que al principio era mucho tenía una media mucho superior ahora ha bajado así de porque sí y bueno pues nos llevamos otra ley en cap que vamos a ver que nos toca de revancha y que revanchas más malas bueno 38 cartas de lion pero son revanchas un poco flojillas vale vamos a ser el tiro de la suerte está disponible nos seguimos vemos que nos está dando el sobre de oro quiere decir que estamos aún en categoría 4 vale voy a ver si juego unos partidos offline y si consigo subirlo veis que me pone categoría 4 los sobres si consigo subir la categoría y os meto como bonus clip el final un tiro de suerte de acuerdo bueno chavales pues muchas gracias por estar aquí y aguantar todo el vídeo estar aguantando a mí y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y